Hola, ¿Qué tal? Es un placer saludarle este martes trece de septiembre del dos mil once. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea. Esta es la información. Al finalizar la ceremonia cívica con motivo del 164 aniversario de la Batalla de los Niños Héroes de Chapultepec, en el monumento erigido a su memoria en la capital del estado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa mencionó que históricamente Veracruz ha aportado su esfuerzo, su capacidad y la unidad misma de su sociedad, contribuyendo así a resolver los grandes retos que todos los mexicanos hemos enfrentado. Aseguró que en Veracruz estamos haciendo la parte que no corresponde para hacer frente a los grandes retos que enfrentamos como país, pero necesitamos de la unidad, de la cohesión social, solo así lo podremos superar. Cadete, Juan Escutia, murió por la patria. Como cada año, la mañana de este trece de septiembre se llevó a cabo por parte de autoridades estatales, militares y locales de Boca del Río, el homenaje a los Niños Héroes de Chapultepec en el monumento que lleva su nombre en el municipio boqueño, donde se resaltó que como mexicanos atesoramos nuestra historia. Los mexicanos anhelamos un futuro, el mañana también es un derecho, pero solo se puede forjar con una sociedad consciente de su ayer, en comunión con su presente y ávida de su porvenir. Apliquemos entonces la voluntad y el entendimiento para encontrar los acuerdos que requiere este México que nos ha tocado vivir y defender. Aunque existen expectativas de que repunte la ocupación hotelera y se reflejen las ventas para los prestadores de servicios turísticos, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Erick Suárez Márquez, indicó que le comunicaron al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, extender la campaña Hablemos y Actuemos Bien por Veracruz en todo el Estado, porque le están apostando a que se reactive la economía en este puente patrio. A decir del presidente municipal de Boca del Río, Salvador Mansur Díaz, en lo que va de su administración se ha tenido una llegada de inversiones de hasta 1.500 millones de pesos en la ciudad boqueña. Muy bien, sin duda la unión, la coordinación nos va a continuar dando la promoción y la proyección de esta zona de Boca del Río de Veracruz y también del Estado. Estamos trabajando de la mano, sector empresarial y el gobierno, para fortalecer la llegada de nuevos negocios, así como la generación de empleos. No se repondrán las clases que se perdieron por la suspensión preventiva de ayer un mes y el delegado de la CEP en Veracruz, Raúl Díaz Díaz, porque aseguró que el ciclo escolar se lleva en tiempo y forma, por lo que no hay necesidad de que los alumnos tengan que reponer esas horas. El programa escolar va en tiempo y forma, no ha sufrido abazos. No se ha sufrido, el programa escolar va en tiempo y forma. Por ser un día festivo establecido en el calendario laboral, los parquímetros en Veracruz no cobrarán un servicio de estacionamiento el próximo viernes 16 de septiembre, por ser un día no hábil, indicó Marina Cantón Vázquez, directora de la empresa CEUS, reanudándose el cobro el día sábado desde las 8 de la mañana. Son 750 aparatos los que regulan 1.500 espacios en la zona del malecón, mercados y avenidas como Independencia, Zamora, Hidalgo, Lerdo, entre otras. Con el objetivo de fomentar la cultura del cuidado y respeto hacia las mascotas, el presidente del DIF de Veracruz, Víctor Hugo Vázquez Bretón, dio inicio con la campaña antirrábica dentro de los festejos de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina. El llamado es para las familias, para que vacunen a sus perros y gatos. Vázquez Bretón aseguró que este programa se ha llevado por todas las colonias y fraccionamientos de la ciudad de Veracruz. Con la finalidad de recaudar fondos para lograr la construcción de 165 viviendas para personas de escasos recursos que viven en zonas de alto riesgo, la presidenta de la sociedad Humberto Lili Sánchez de Ruiz informó que dentro de las celebraciones de las fiestas patrias realizarán un desfile de trajes regionales mexicanos. Es una colección privada de la señora Manzur y también están preparando un bazar. Las viviendas serán construidas en tres municipios veracruzanos que han sido severamente afectados con el paso de los fenómenos naturales. En Información Nacional, PRI y PRD confirmaron su determinación de reorientar el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el Ejecutivo Federal. Ambas fracciones en la Cámara de Diputados dijeron también que van a blindar el gasto público para impedir una elección de Estado en el 2012, mientras que el Grupo Parlamentario del PAN respaldó la intención de establecer un blindaje presupuestal, pero para evitar que gobernadores y alcaldes gasten a manos llenas y sin rendir cuentas a nadie. Al menos 100 personas resultaron heridas esta mañana luego de una coalición de dos trenes en la cual estuvo involucrado un autobús de pasajeros en el barrio porteño de Flores, en Buenos Aires, Argentina. Hay más de 100 heridos, informó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, quien además confirmó que hasta ahora no se registraron víctimas fatales por el accidente. El tipo de cambio se situó en su nivel más alto del último año, superando los 13 pesos por dólar al millón, ante nuevos temores de que Grecia caiga en default y la posibilidad de dejar a esa nación fuera de la zona del euro. Mario Correa, subdirector de Estudios Económicos de Scottie Avant, comentó que hay numerosos eventos en Europa que sugieren que podría haber un eventual incumplimiento de deuda en Grecia y con ello complicaciones adicionales para otros países y para el sistema financiero europeo. Terminó el US Open. Samantha Stosser y Novak Djokovic levantaron el trofeo de campeón al superar la primera respectiva a Serena Williams y Rafael Nadal, quienes en la final no pudieron ocultar su frustración por la derrota. Tanto Serena Williams como Rafael Nadal fueron claramente derrotados. La estadounidense perdió por 6-2 y 6-3 ante la australiana Samantha Stosser, sin poder siquiera meter las manos, por lo que en una de las jugadas protestó que se le marcara out e increpó a la juez griega Eva Asderaki, por lo que fue multada. La siguiente concursante que lo va a lograr escuchar es... ¡Angola! ¡Wow! Esta chica habla portugués e inglés y le gustaría conocer a Angelina Yoli, pero dice que por ser una celebridad en cómo tiene labores humanitarias. Y también durante los ensayos, Omarcito, vimos que sí, se desenvolvía muy bien y estaba muy segura también. La noche de ayer, Jimena Navarrete entregó la corona de Miss Universo a Leila López de Angola, de 25 años y unos 79 metros de estatura. Es la primera vez que este país gana el concurso de belleza. Leila había destacado en las etapas de traje de baño y vestido de noche, por su belleza física como su porte y elegancia, pero la ronda de preguntas fue decisiva para obtener el triunfo, cuando le preguntaron si cambiaría su aspecto físico. Su respuesta, estoy muy satisfecha con lo que Dios me dio y no cambiaría nada. Tengo una gran belleza interna, con los principios que me ha inculcado mi familia y así viviré toda mi vida. Y mire usted, las demoras en el transporte público, particularmente en el metro, son ocasionadas por la fluctuación inestable de los intervalos de tiempo entre un tren y otro. Este fenómeno podría evitarse con algunas mejoras tecnológicas y con campañas para modificar el comportamiento de los usuarios para que no aborden un convoy saturado y aumenten los tiempos de espera. De acuerdo con el diagnóstico de Carlos Hershenson y Luis Apineda, autores del estudio, ¿por qué no el transporte público llega a tiempo? La penetración de la inestabilidad avanza igual. Es todo por hoy, nos vamos. Recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien. ¡Gracias! ¡Gracias!